Estuvimos escuchando, como puede darse cuenta, pues, nuestro compañero, colega periodista Vicente Serrano, pues tuvo este contacto telefónico con Verónica Orozco y yo le agradezco muchísimo a Vicente que nos haya recibido esta llamada. Vicente, ¿cómo estás? Amigo, Javier Bravo, ¿cómo estás? Saludos, mucho gusto, gracias por la invitación. Gracias, Vicente, gracias a ti por atender esta llamada. Pues mira, pues ya ampliamente estuvimos comentando desde ayer este tema, estuvimos también ya elaborando una segunda nota informativa, porque resulta que las comunicaciones que hubo al final como reacción a la primera nota periodística que realizó nuestra compañera Carmen Pizano, pues tuvo tres versiones distintas, tres reacciones diferentes. Primero, por un lado, se nos informaba que se iba a pagar con recursos propios solamente a Chicago. Después nos comunica el asesor, el jefe de asesores del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de Guanajuato, nos comunica que parte de este viaje también va a aprovechar para vacaciones y que por eso va a ser con presupuesto propio. Y en la llamada telefónica que tienes con Verónica Orozco, pues ya te dice, todavía le agrega más cuestiones al itinerario, el encuentro con el cónsul, el encuentro con la alcaldesa, que parecerían y pues serían eventos oficiales. El tema es que ya nos hicimos bolas. Definitivamente, mi querido Javier, y a la audiencia, creo que esto surge, es una confirmación de lo que todos sabemos. La clase política no está acostumbrada a la transparencia, la clase política es agarrada con las manos en la bolsa o en las bolsas cuando los periodistas hacemos las preguntas y bueno, pues decir que yo tengo seis años haciendo el periodismo independiente que ustedes hacen allá en Guanajuato, acá nosotros en Chicago, y eso es lo que siempre hemos denunciado. Estas comitivas, estos políticos que vienen a Estados Unidos y nadie les dice nada, nadie cuestiona nada, muchas veces incluso desde el propio Consulado General de México acá en Chicago me han refutado que con qué cara, que por qué, se sienten aludidos cuando yo le pregunto a los gobernadores, a los diputados, en qué hotel se van a hospedar, pues es precisamente porque hacen y deshacen y no están acostumbrados a que nosotros les salemos la rienda. Y creo que esto que hacemos el día de hoy con la diputada presidenta de la Comisión del Migrante en el Congreso de Guanajuato es justo y necesario, mi querido Javier. Bueno, y además hay reglamentaciones, acuerdos, la misma Verónica Orozco, la escuché en tu entrevista del principio a fin, mencionaba ella que hay un acuerdo para que se informe, para que se transparente, para que no se gaste de más. Bueno, y realmente ya es una comunicación que está completa, estamos viendo la minuta, incluso un itinerario ya, realmente esa parte se hizo pública, pero lo que no se entiende es que si ya se tienen esos acuerdos, si ya se tienen estas directrices, incluso más allá de lo reglamentario, vamos, una línea política que se ha establecido, porque así se ha reclamado, esto es algo que es una reacción, no es un logro de parte del sector político, de precisamente mantener los aspectos de austeridad, de transparencia gubernamental, de acceso a la información. Bueno, se cumplen a medias, porque por un lado sí tenemos acceso, evidentemente Carmen Pizano tuvo acceso a esta información, tuvo acceso a la minuta donde precisamente el diputado del PRD, pues hacía esta alusión, no votó a favor precisamente por considerar que el viaje no tenía justificación y por lo pronto por los gastos no tenían suficiente necesidad para dotar a la diputada. Entonces, vamos, ya finalmente se hace esta reacción. Y déjame decirte, acá de este lado de la frontera yo sí puedo ser irreverente y puedo decir las cosas sin pelos en la lengua o sin censura, como se llama el programa que tengo el honor de dirigir y que forman parte también un gran equipo de profesionales. Pues hay que hacerle un monumento, una estatua a la diputada, porque dice que va a pagar con dinero, con el dinero de su bolsillo, este viaje que se está haciendo, porque nosotros vamos a empezar a empezar, porque nosotros vamos a empezar a empezar de belleza en Guanajuato, que se avienta el Club Yuriria todos los años. Bueno, dice la diputada con todas sus letras que va a una invitación a cumplir una reunión con la alcaldesa de Cancaquí. Yo le preguntaba, ¿usted tiene idea cuántos guanajuatenses hay en esa área de Cancaquí que está alejada del área de Chicago? Pues yo creo que va a haber muchos para que la alcaldesa de un lugar se tome el tiempo de invitar a una diputada presidenta de la Comisión del Migrante de un Estado de México. Y que no solamente es eso, que además viene una reunión con el Cónsul General de México en Chicago, Carlos Jiménez Macías. No, pues qué chulada. Digo, merece una estatua, un monumento, si va a pagar con su dinero una jornada, una agenda que también tiene eventos oficiales. Yo la verdad, muy pocos, si es que en este momento no recuerdo alguno, de nombres de políticos que estén dispuestos a sacar de su bolsillo para ir a hacer la chama, la talacha. Con todo respeto, nótese mi sarcasmo, porque la diputada entre más quiso explicarse, entre más quiso... Justificarse. Además quiso dar explicaciones, más enredó. Pues digo, esto es lo que nos queda ahí. Finalmente yo creo que esta rectificación de que ahora pague ella de su propia bolsa, pues me parece eso, una rectificación ante la difusión de esta información. Pero lo que no nos queda claro ahora, que eso es lo que queda por ya clarificarse perfectamente, es cuál es el motivo de su viaje y qué es lo que va a hacer, cuál es su itinerario real. Y si va a hacer acciones oficiales, bueno, está bien, digo, si va a pagar su bolsa ya en este momento, pues está muy bien, pero que justifique el viaje. Vamos, está apuntando... Hay eventos que no están debidamente integrados, cuestiones que son oficiales, que no se integraron a la minuta, que no se integraron a la solicitud. Y por otro lado, pues cosas que ya están prácticamente descartándose, como este asunto de las vacaciones, que primero se informa, luego ya no. Bueno, realmente vamos a esperar que Carmen Pizano termine de cubrir precisamente en estos momentos, Vicente, te comento, está la sesión del Pleno del Congreso de Guanajuato, terminará a eso de las dos de la tarde y más adelante vamos a comunicarnos con Carmen para conocer un poco más de esta información y evidentemente la diversidad de temas que se estarán tocando. Pero antes de irnos, Vicente, pues me gustaría que platicáramos rápidamente la situación de los migrantes guanajuatenses, sobre todo en Chicago, hay una buena cantidad de guanajuatenses en esa zona, en California, Arizona, en Texas también hay una muy buena cantidad de guanajuatenses, Atlanta es otra ciudad importante que también alberga una buena cantidad de migrantes. Digo, Guanajuato es un estado exportador de mexicanos, desafortunadamente. Sí, hay que decirlo con mucha vergüenza, ¿no? Sí. La incapacidad de los gobiernos para ofrecer los espacios, los trabajos que merece nuestra gente para no tener que verse obligados a pensar en el norte. Pero bueno, la realidad es esta, que también la comunidad, no solamente de guanajuatenses, lo he dicho sin censura, sin pelos en la lengua de todos los mexicanos, hemos sido incapaces de capitalizar en lo que significamos para nuestros estados y para el país. La diputada, precisamente en la conversación que teníamos esta mañana en el programa, me decía que los migrantes con su remesa significan la segunda fuente de ingresos para el estado de Guanajuato. Tendrán la representación el resto. Bueno, bueno, parece que se nos cortó un poquito la llamada. Bueno, voy a un mensaje, vamos a tratar de cerrar esta participación de Vicente Serrano y regresamos inmediatamente. Gracias. 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 Gracias.